Liturgia de las Horas, Celebración del Oficio Divino 17 de Junio, Semana 11 del Tiempo Ordinario, Salterio 3, Oficio de Lectura, Invitatorio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Salmo 99 Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus atrios con acción de gracias, por sus puertas dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Himno Himno Dios de la tierra y del cielo, que por dejarlas más claras las grandes aguas separas, pones un límite al cielo. Tú que das cauce al riachuelo y alza la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura, danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Amén. Hazlo en la fe luminoso, alegre en la austeridad y hágalo tu claridad salir de sus vanidades, dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Salmodia Antífona Antífona Vendrá el Señor y no callará Del Salmo 49 La verdadera religiosidad El Dios de los dioses, el Señor habla Convoca a la tierra de oriente a occidente, desde Sion la hermosa Dios resplandece Viene nuestro Dios y no callará Lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta, desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no callará Antífona Antífona Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte Israel, voy a dar testimonio contra ti Yo, el Señor, tu Dios No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños Pues las fieras de las sielvas son mías y hay miles de bestias en mis montes Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuantos se agitan los campos Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro Yo te libraré y tú me darás gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Antífona Quiero misericordia y no sacrificios Conocimiento de Dios más que holocaustos Dios dice al pecador ¿Por qué recitan mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca, urde el engaño, te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre, esto haces y me voy a callar, ¿crees que soy como tú? Te acusaré, te acusaré, te lo echaré en cara Atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio El que me ofrece acción de gracias, ese me honra Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Quiero misericordia y no sacrificios Conocimiento de Dios más que holocaustos Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte Yo, el Señor, tu Dios Primera lectura Comienza el libro de Esdras Liberación del pueblo Y retorno de los desterrados Restauración del culto El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro de Persia a promulgar la palabra de palabra y por escrito en todo su reino Ciro, rey de Persia, decreta El Señor, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá Los que entre vosotros pertenezcan a ese pueblo que su Dios los acompañe y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén Y a todos los supervivientes donde quiera que residan La gente del lugar les proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Dios de Jerusalén Entonces todos los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en marcha y subieron a reedificar el templo de Jerusalén Sus vecinos le proporcionaron de todo, plata, oro, hacienda y otros muchos regalos, además de las ofrendas voluntarias El rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén para colocarlos en el templo de su Dios Ciro de Persia los consignó al tesoro Mitridates que los contó delante de Césbazar, príncipe de Judá Cuando llegaron al templo de Jerusalén, algunos cabezas de familia hicieron donativos para que se reconstruyese en su mismo sitio De acuerdo con sus posibilidades, entregaron al fondo del culto 61.000 dragmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales Los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo se establecieron en Jerusalén Los cantores, los porteros y los donados en sus pueblos y el resto de Israel en los suyos Los israelitas se encontraban ya en sus poblaciones cuando al llegar el séptimo mes se reunieron todos a una en Jerusalén Entonces Josué, hijo de Josadá, con sus parientes los sacerdotes Y Zorobabel, hijo de Zorobabel, hijo de Zalatiel, con sus parientes Se pusieron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos Como manda la ley de Moisés, hombre de Dios Levantaron el altar en su antiguo sitio, aunque intimidados por los colonos extranjeros Y ofrecieron en él al Señor los holocaustos matutinos y vespertinos Celebraron la fiesta de los tabernáculos como está mandado Ofreciendo holocaustos según el número y el ritual de cada día Y siguieron ofreciendo el holocausto diario, el de principio de mes El de las solemnidades dedicadas al Señor y los ofrecidos voluntariamente al Señor El día primero del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor Pero aún no se habían echado los cimientos del templo Entonces, de acuerdo con lo autorizado por Ciro de Persia Contrataron canteros y carpinteros Y dieron a los sidonios y tirios alimentos, bebidas y aceite Para que enviasen a Jafa por vía marítima madera de cedro del Líbano Los dos años, a los dos años de haber llegado el templo de Jerusalén Al segundo mes, el segundo mes, Sorobabel, el hijo de Salatiel Josué, hijo de Josadad Sus demás parientes, sacerdotes y levitas Y todos los que habían vuelto a Jerusalén del cautiverio Comenzaron la obra del templo Poniendo al frente de ella a los levitas mayores de veinte años Responsorio Proclamadlo, publicadlo hasta el confín de la tierra Decid, el Señor ha rescatado a su siervo Jacob Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios El Señor ha rescatado a su siervo Jacob Segunda lectura del Tratado de San Cipriano Obispo y Mártir sobre la oración del Señor Nuestra oración es pública y común Ante todo, el doctor de la paz y maestro de la unidad No quiso que hiciéramos una oración individual y privada De modo que cada cual rogara solo por sí mismo No decimos, Padre mío que estás en el cielo Dame hoy mi pan de cada día Ni pedimos el perdón de las ofensas solo para cada uno de nosotros Ni pedimos para cada uno en particular Que no caigamos en tentación Y que nos libre del mal Nuestra oración es pública y común Y cuando oramos lo hacemos no por uno solo Sino por todo el pueblo Ya que todo el pueblo somos uno solo El Dios de la paz y el maestro de la concordia Que nos enseñó la unidad Quiso que orásemos cada uno por todos Del mismo modo que incluyó a todos los hombres en su persona Aquellos tres jóvenes encerrados en el horno de fuego Observaron esta norma en su oración Pues oraron al unísono y en unidad de espíritu y de corazón Así lo atestigo a la Sagrada Escritura Que al enseñarnos cómo oraron ellos Nos los pone como ejemplo que debemos imitar en nuestra oración Entonces dice Los tres a una sola voz se pusieron a cantar glorificando y bendiciendo a Dios Oraban los tres a una sola voz Y eso que Cristo aún no les había enseñado a orar Por eso fue eficaz su oración Porque agradó al Señor Aquella plegaria hecha en paz y sencillez de espíritu Del mismo modo Vemos que oraron también los apóstoles Junto con los discípulos después de la ascensión del Señor Todos ellos, dice la Escritura Perseveraban en la oración con un mismo espíritu En compañía de algunas mujeres y de María La madre de Jesús y de los hermanos de éste Perseveraban unánimes en la oración Manifestando con esta suidad y concordia De su oración que Dios Que hace habitar unánimemente en la casa Solo admite en la casa divina y eterna A los que oran unidos en un mismo espíritu Cuán importantes, cuantos y cuán grandes Son hermanos muy amados Los misterios que encierran la oración del Señor Tan breve en palabras Y tan rica en eficacia espiritual Ella a manera de compendio Nos ofrece una enseñanza completa De todo lo que hemos de pedir en nuestras oraciones Vuestra oración, dice el Señor Ha de ser Padre nuestro que estás en el cielo El hombre nuevo, nacido de nuevo Y restituido a Dios por su gracia Dice en primer lugar Padre, porque ya ha empezado a ser hijo La palabra vino a los suyos Dice el Evangelio Y los suyos no la recibieron Pero a cuantos la recibieron A los que creen en su nombre Le dio poder de llegar a ser hijo de Dios Por esto, el que ha creído en su nombre Y ha llegado a ser hijo de Dios Debe comenzar por hacer profesión Lleno de gratitud De su condición de hijo de Dios Llamando Padre al Dios que está en el cielo Responsorio Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones En medio de la asamblea Te adoraré Oremos Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan Escucha nuestras súplicas Puesto que el hombre es frágil Y sin ti nada puede Concédenos la ayuda de tu gracia Para observar tus mandamientos Y agradarte con nuestros deseos y acciones Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias a todos Gracias a Dios Gracias a Dios